Si, tengo una apuesta de que no sean suscriptores, que vino en Boxer por el Mall ¡Ladura! Ya, buen, aunque sean los toques, loco Jaja, queremos ver esa hueá Ya, ya Si, bueno, llegué hace rato, dale Ah, ya, bueno, ¿qué, YouTube? ¿Cómo estás? Soy Calvin Vlogs Y se tienen que suscribir al canal Buenas Sin Vía TV Buenas Sin Vía TV Que van a andar por el Mall en Boxer Si es que llegan a 100 suscriptores Así que hay que suscribirse Yo lo voy a recomendar Ya va 71 Yo lo voy a recomendar ¡Hola! Soy Venus Oye, ¿coloyen una bandera así chilena? ¡Nazi, nazi o no? ¡Tataratata! Ya